... Imaginemos que en el futuro una nueva y extraña arma detona sobre una gran ciudad. No hay explosiones ni destrucción visibles. Pero todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Todos los electrodomésticos quedan fuera de servicio. Los ordenadores, las televisiones, los sistemas de emergencia de los hospitales. No hay suministro de agua, no hay calefacción ni luz. Un auténtico retorno a las edades oscuras. Todo lo que hemos construido en los últimos 200 años, sobre todo en los 20 últimos, quedaría completamente destruido, dejaría de existir. Imaginemos lo que costaría reconstruir nuestras ciudades y nuestros transportes. Incluso tendríamos que bombear el agua. Hasta ahí habríamos retrocedido. Imaginemos una variedad completa de armas. Una que puede eliminar la electricidad. Otra que puede matarnos. Hemos probado lo que se podrían llamar armas de microondas. Para controlar masas humanas, se puede lanzar un rayo, por decirlo así, que actúe sobre una gran superficie y conseguir que sus habitantes experimenten la desagradable sensación de que están siendo cocidos. Algo que en realidad podría ocurrir. Si no han oído hablar de estas armas, no se sorprendan. Su desarrollo ha sido mantenido en secreto. Parece más ciencia ficción que realidad. Estamos aprendiendo que la ciencia puede ser peligrosa. Es algo así como darle una granada a un niño y esperar que no tire de la anilla. Bienvenidos al mundo de la guerra electromagnética. Investigaciones electromagnéticas. Estamos en Bell Island, Terranova, al borde del océano Atlántico. Un lugar tranquilo, hasta que un domingo de abril de 1978, cuando la gente se disponía a ir a la iglesia, cayó desde el cielo un rayo que asoló la apacible isla. Barbara McKean fue testigo del suceso desde su propia casa en Concepción Bay, a 20 kilómetros de Bell Island. Oí aquel terrible ruido. Una explosión. Sacudió la casa. Los platos temblaron en el aparador. Corrimos a la ventana del salón y miramos a tiempo de ver un objeto oval que se movía muy deprisa. Parecía dejar una especie de estela. El ruido era horrible. Ensordecedor. El objeto no temblaron. Se dirigía directamente al océano. Así nos pareció entonces. Pero después cayó sobre Bell Island. El extraño rayo fue visto por docenas de personas cuando cayó sobre la propiedad de Jim y Susie Beckford, conmocionando aquella tranquila mañana dominical. Los televisores explotaron, los fusibles saltaron y bolas de fuego demolieron las casas. Sí, yo estaba en Bell Island el 2 de abril de 1978. Steve Parsley, vecino y yerno de los Beckford, acababa de salir del granero cuando cayó el rayo. Cuando miré vi que la puerta temblaba. Había mucho polvo. El granero saltó por los aires. Todo lo demás desapareció. Fue una explosión tremenda. Los satélites registraron emisiones de luz equivalentes a la explosión de una bomba de 10 megatones. Una de las mayores emisiones de la historia. En Ottawa, la capital de la nación, los escáneres militares también recogieron la explosión de 10 megatones. Se avisó al primer ministro y los militares enviaron al inspector de incendios Jim Farrell. En cuanto vi los fusibles y las incrustaciones en las paredes, me di cuenta de que algo extraño había ocurrido. Quedé sorprendido. El granero estaba en ruinas. Los pollos y las gallinas habían muerto. Comprobé que la electricidad, o la descarga, había afectado los clavos del suelo. Al salir, vi que el aislamiento se había fundido en los cables. Se lo enseñé al señor Beckford. Estaba tan sorprendido que preguntó, ¿y esto qué ha sido? Le tuve que decir que no lo sabía. Mientras la investigación militar proseguía, la rama de inteligencia de la policía militar de Canadá decidió abrir una investigación por su cuenta. Recibimos informes de personas de Concepción Bay que decían haber visto objetos cayendo sobre la isla. Así que fuimos a comprobarlo. Escribí un informe describiéndolos como algo eléctrico. Posiblemente rayos o algo parecido. Así terminó nuestro informe. No fue la caída de un rayo. Fue el estruendo del rayo. Como en una película de James Bond. ¿Un rayo? No creo que fuera lo que cayó aquí. Vino de Dios sabe dónde. Lo estuvieron investigando. Parece que fue algo más que un rayo. Los informes oficiales dijeron que la explosión fue causada por la caída de un rayo. Pero los residentes locales eran escépticos y se preguntaban si realmente había sido causada por un fallido experimento militar. Ocurrió en 1978 en plena Guerra Fría. Cuando reinaban la incertidumbre y el miedo. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban desarrollando arsenales nucleares. Razón suficiente para albergar temores. Pero lo que no era conocido es que ambos enemigos estaban preparando y probando en secreto unas armas nuevas. Cuando ocurrió aquel suceso en Belle Island, las armas electromagnéticas o de energía dirigida venían siendo estudiadas desde hacía 30 años. La investigación continúa en la actualidad y se vaticina una nueva forma de hacer la guerra. Se trata de la revolución militar, como la llaman los propios militares. Es una evolución de las municiones convencionales al armamento energético. Ya sean láseres de alta potencia, rayos iónicos o microondas para crear sensación de calor corporal. Esta es la nueva tendencia. Los militares hablaron en un documento de 1989 de la revolución militar y de los conflictos bélicos, refiriéndose a este cambio. Y lo consideraron similar al de la introducción de la pólvora en la Europa medieval o al uso de la energía atómica en el último siglo. El cambio referido sería tan notable como los anteriores. Se ha dicho que la historia de la humanidad es la historia de la guerra. Si esto es cierto, entonces la historia del hombre está a punto de dar un salto aterrador hacia el futuro. Este es el comienzo de la era moderna de la ciencia. Es obvio que hemos presenciado un rápido desarrollo de la tecnología armamentística. Se empezó con la pólvora. Luego vinieron los barcos con cañones, las fuerzas aéreas, las mejoras en los explosivos, y así una larga serie de avances. Cuando estalló la primera guerra mundial, la nueva tecnología militar invadió el mundo. Una generación entera que disfrutaba de la paz y del progreso social se quedó aterrada ante las guerras que asolaron el planeta durante casi todo un siglo. Este progreso en la capacidad técnica para producir violencia alcanzó su apogeo con la aparición del armamento nuclear. Fue la culminación de una tendencia que se inició en la Edad de Piedra, cuando un ser humano cogió por primera vez un hueso para golpear a su rival. Entonces fue cuando comenzó esta evolución que ha continuado hasta el desarrollo de las armas nucleares. La perspectiva de la destrucción mutua pudo haber detenido a las superpotencias, pero no contribuyó a detener el desarrollo armamentístico. Conforme progresa el siglo XXI, la misma tecnología que nos dio el beneficio de los móviles, los microondas y el control a distancia, se aplica ahora a una nueva gama de poderosas armas. Este desarrollo no fue conocido hasta que un periodista del New York Times empezó a investigar. El New York Times quería publicar un reportaje sobre las nuevas fronteras de la tecnología militar. Anteriormente habíamos publicado mucho acerca de lo que se denominaban bombas inteligentes y municiones guiadas por satélite. Y ahora queríamos saber cuál sería la nueva frontera. Entrevisté a varios analistas militares que conocía y a inversores de la industria militar y me hablaron de una nueva clase de armamento, de energía dirigida o armas electromagnéticas. Así empezamos, pero el gobierno no quería dar mucha información. Muchos de aquellos programas siguen siendo secretos o están clasificados. Los fabricantes trabajan en una gama completa de armamento electromagnético con un poder destructivo cientos de veces superior al de la corriente eléctrica producida por un raño. Una de estas armas puede aniquilar a los misiles enemigos en el cielo. Otra puede ser usada para cegar a los soldados contrarios en el campo de batalla. Otra puede paralizar a una masa de gente quemándole la piel. Un arma electromagnética usada contra una ciudad destruiría toda la electrónica en unos segundos. Aunque sus efectos pueden ser diferentes, todas estas variedades tienen algo en común. Utilizan energía dirigida, la cual logra generar un poderoso impulso electromagnético. ¿Qué es un arma de impulsos electromagnéticos? Se puede decir de ella, sin secando mucho, pero sin desviarnos demasiado de la realidad, que es un rayo controlado. El impulso electromagnético de un rayo es de una intensidad bastante elevada. Su longitud de onda es demasiado grande. Idealmente, lo que se quiere hacer es pasar de impulsos electromagnéticos de gran longitud de onda, como los rayos, a las microondas. ¿Qué son las microondas? Las microondas tienen una longitud de onda entre un metro y un milímetro. Nos daremos cuenta de que en nuestra sociedad utilizamos aparatos electromagnéticos que emplean esa longitud de onda entre un metro y un milímetro. Si nos fijamos en nuestro móvil, es un aparato electromagnético que detecta pulsos, es decir, señales de una antena. Absorbe radiación electromagnética. No está diseñado para aceptar la potencia de los pulsos de un arma electromagnética. Estas armas electromagnéticas pueden ser usadas para destruir cualquier cosa que tenga un chip dentro. No solamente los dispositivos de comunicaciones, sino también los sistemas de potencia y los de radio y televisión. Incluso la mayoría de los coches actuales tienen sistema de ignición electrónico. Si se utilizaran estas armas contra centros de población importantes de muchos países, todo lo que tuviera un chip quedaría inutilizado. El efecto de los impulsos electromagnéticos como arma fue descubierto accidentalmente durante las primeras pruebas nucleares. Cuando se hicieron explosionar las primeras bombas atómicas, los equipos electromagnéticos de registro, de los que teníamos muchos, se estropearon. Todo el mundo se dio cuenta porque eran utilizados para registrar los efectos de las bombas. Se fijaron en los equipos destruidos y se preguntaron, ¿qué ha ocurrido aquí? Porque no había daños por viento ni por sobrepresión. Pero el equipo había quedado inservible. No se tardó mucho, después de repetidas experiencias, en notar que se generaban impulsos electromagnéticos gigantescos cuando una bomba nuclear explosionaba. Un gran impulso electromagnético es muy nocivo para equipos desprotegidos. Entonces se dijeron, vale, este es el efecto de una nueva arma. ¡Oh, hay un efecto de arma aquí! A principios de los años 50, en Los Álamos, donde se realizaban experimentos nucleares, se preguntaron, ¿qué os parece si creamos nosotros esos impulsos electromagnéticos? Y así se comenzó a investigar la forma de convertir la energía explosiva en energía eléctrica. Desde entonces, los laboratorios se han dedicado a programas de investigación de armamento electromagnético y de microondas de alta energía. Los Álamos, Nuevo México. Es el lugar donde se creó la bomba atómica. Toda la zona está controlada por el Departamento de Energía y el de Defensa. Hay carteles que avisan a los visitantes de que las carreteras pueden ser cortadas sin previo aviso en cualquier momento. Es difícil de imaginar que este lugar tan vigilado pueda tener alguna relación con la apacible Bell Island de Terranova. Pero en 1978, estuvieron relacionados cuando los satélites defensivos norteamericanos captaron una luz mucho más potente que la de la bomba de Hiroshima. Esto hizo que dos científicos de Los Álamos fueran a Bell Island. A las 24 horas, dos investigadores, John Warren y Robert Freeman, aparecieron en la remota isla de Terranova en la costa este. La llegada de dos visitantes estadounidenses de un laboratorio de armamento sorprendió a los residentes de Bell Island. Pero la situación se hizo más extraña cuando llegó un general soviético acompañado por personal militar estadounidense y canadiense. ¿Para qué habrían ido los soviéticos a investigar a la casa de los Beckford? Vino aquí personal militar de Canadá, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Visitaron la zona y nos preguntaron si habíamos recogido algo diferente de lo que habían conseguido ellos. Pero no fue así. Les contamos nuestras experiencias, pero ellos no compartieron con nosotros lo que descubrieron. Les di muestras que había recogido. Las metieron en una caja de metal y la cerraron muy bien. Eran muy reservados. Si querían hablar algo sobre ellos, nos decían que les perdonáramos un momento y se alejaban y empezaban a tomar notas. Me interrogaron varias veces. ¿Por qué fueron dos enemigos de la Guerra Fría a investigar la caída de un rayo en Bell Island? ¿Pero fue realmente un rayo? O como dijeron los periódicos y los científicos, fue el resultado fallido de un experimento militar. La precisión de los impulsos electromagnéticos, al igual que la precisión de nuestras municiones convencionales, ha mejorado mucho. Ahora se puede quitar el suministro eléctrico a una manzana de casas o a un centro de mando y control. Si se pudiera ver un impulso electromagnético, sería como los que se ven en las películas de dibujos animados, cuando se proyecta energía desde algún dispositivo. Así sería un impulso electromagnético, si lo pudiéramos ver. Recibimos muchas clases de ondas electromagnéticas. Hay gente que no sabe que lo que nos hace visibles es precisamente una de ellas. Forman parte del espectro electromagnético y nuestros ojos perciben esas ondas. El calor es también una onda electromagnética. Cuando decimos que el sol nos calienta, lo hace por medio de unas ondas que no vemos, pero que nuestra piel siente. La radiación electromagnética nos afecta continuamente. Ocurre lo mismo con los teléfonos móviles y también con los televisores. Estas ondas electromagnéticas pueden ser utilizadas de muchas formas. En Alaska hay instalaciones que las aprovechan. El HAAR es un experimento de energía dirigida que están realizando los militares estadounidenses. Desde las antenas del HAAR las ondas se dirigen hacia la ionosfera por encima de la superficie terrestre. La ionosfera forma parte de la atmósfera, contiene partículas cargadas eléctricamente y actúa como un espejo. Refleja las ondas de radio a la Tierra. Al enviar ondas de radio a la ionosfera se aceleran sus partículas calentando ciertas áreas. Después las partículas reflejan la energía que baja a la Tierra. Con un sistema como el HAAR se pueden crear grandes concentraciones de energía. Cuando el HAAR envía la energía a la ionosfera en la frecuencia adecuada puede captar otra energía que ya se encontraba allí y transformarla para ser utilizada por el sistema. El HAAR es tan potente que puede hacer que la ionosfera vibre en armonía con su señal. La señal de HAAR se puede utilizar como un radar más allá del horizonte para detectar misiles y aviones hostiles. Para ello se usan dos sistemas diferentes. Uno crea un espejo de plasma y el otro reenvía la señal. En cuanto los misiles enemigos son detectados el ejército puede utilizar diversos sistemas de energía dirigida para eliminarlos. HAARP es un acrónimo formado por las siglas en inglés del proyecto de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Lo inició el doctor Bernard Eastlund y realmente es un sistema vanguardista de defensa contra misiles. puede utilizarse contra misiles balísticos que provengan de enemigos impredecibles o de enemigos tradicionales. Tal como originalmente fue concebida la antena debía ser lo suficientemente grande y potente para introducir modificaciones importantes en la ionosfera. Se construyó en los momentos difíciles de la Guerra Fría. Todo entonces se enfocaba hacia la defensa contra un posible ataque masivo de misiles soviéticos. El plan consistía en querer un escudo que protegiera a Canadá y a los Estados Unidos de los misiles enemigos. Mientras los norteamericanos desarrollaban esta tecnología los soviéticos realizaban experimentos similares. Algunos opinan que la explosión de Bell Island fue el resultado de las pruebas soviéticas de las nuevas armas de energía dirigida. Se decía que Bell Island hizo de imán gigante. El lugar contiene grandes depósitos de mineral de hierro y las minas abandonadas cuentan con muchos kilómetros de tuberías de cobre. Se cree que aquel día de 1978 se originó una señal electromagnética sobre la isla que fue la que desencadenó la catástrofe. El acontecimiento de Bell Island es único. No sé de otro igual. Por eso es difícil saber lo que sucedió allí. Pero pudieron suceder varias cosas. Una de ellas es que la zona tuviera un alto voltaje y produjera un camino conductor de la electricidad a través de la atmósfera. una gran antena como antes decía probablemente podría haber inducido voltajes en las conducciones que a su vez habrían contribuido a crear grandes voltajes en toda la zona. Acerca de Bell Island no puedo hablar específicamente de lo ocurrido allí pero parece que los hechos están relacionados con un transmisor como el HAARP. Fijémonos en lo que pasaría si se utilizara una de estas tecnologías. Si la señal que proviene de la Tierra y que se concentra en la ionosfera crea un camino conductor este capturaría la energía de la ionosfera. En otras palabras actuaría como un cable de cobre que se enchufara a la red eléctrica. ¿Qué ocurriría entonces? Se crearía el mayor rayo que hubiéramos visto en nuestra vida. azotaría la Tierra 40 veces por segundo hasta que hubiera agotado toda su energía. Aunque se ha conocido muy poco hasta ahora acerca del armamento electromagnético esta ciencia no es nueva. la investigación comenzó hace bastante tiempo comenzó incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que ahora se ha llegado a conocer es porque la electrónica se ha introducido en nuestro mundo. la red Internet todas estas redes electrónicas globales que ahora son tan importantes han pasado a convertirse en objetivos militares. Si se puede conseguir que la red global se vuelva inoperativa se dispondrá de un arma muy poderosa. puede que el campo de batalla sea ahora diferente. Se ha especulado que estas armas fueron utilizadas en Kosovo en 1999 y después en la guerra de Irak de 2003. Se ha llegado a afirmar que en esta última contienda fue lanzada una versión especial y secreta del misil Tomahawk. Poco después del lanzamiento las luces se extinguieron en Bagdad aunque no se registraron daños en la estación de distribución de energía eléctrica. Lo que sabemos es que se desplegaron bombas E de microondas muy potentes que pudieron haber sido lanzadas por medio de misiles de crucero Tomahawk. Creo y mis fuentes militares así me lo indican que esos ingenios pudieron ser utilizados por primera vez en Irak pero no ha habido confirmación pública de ello. ¿Han pasado ya los días de sorpresa y conmoción? ¿Han sido sustituidos por armas y máquinas invisibles? Estas nuevas armas las bombas E los láser vehículos MAD y microondas usarán energía dirigida para destruir misiles en el cielo? ¿Neutralizarán al enemigo sin derramar sangre? ¿Atacarán los sistemas de comunicaciones dejando a los centros de mando y control sumidos en el caos? A diferencia de las bombas convencionales la bomba E apunta al objetivo. Un inmenso impulso eléctrico sale de la bomba concentrando la energía delante en la antena de microondas la bomba se desintegra en el aire justo en el momento en el que el rayo de microondas es lanzado contra el área del objetivo este área ha sido denominada la huella mortal cualquier aparato electrónico que no hubiera sido protegido empezaría a arder y olería a barniz quemado todos hemos visto quemarse un electrodoméstico y conocemos ese olor característico oleríamos así porque los aparatos estarían enfriando el objetivo de las armas electromagnéticas es hacer que ardan los circuitos internos hay una segunda categoría de armas que utilizan la energía láser mientras que las armas electromagnéticas lanzan un potente impulso el láser es un hilo continuo de radiación con intensidad suficiente para causar grandes daños podremos usar láser de alta energía no solamente para destruir aviones sino también y esto es más importante para destruir vehículos no tripulados que son blancos pequeños también han sido exitosas las pruebas de destrucción de proyectiles de artillería usando los láseres de gran potencia dirigidos a un blanco muy pequeño hacen que estalle el proyectil antes de que llegue a tierra estas nuevas armas no han sido diseñadas únicamente para combatir a la artillería y a las comunicaciones han sido diseñadas también para ser usadas contra las personas una de las cosas que se trata de conseguir es un láser cegador para que los soldados enemigos al mirar a uno de esos láser de banda ancha y de barrido tratando de atacar una posición queden temporalmente ciegos hemos estado haciendo pruebas con ellos los llamamos armamento de microondas para control de masas lo que hacen en lugar de lanzar un impulso único es dirigir energía continuamente calentando la piel con mucha rapidez algo muy parecido a los hornos de microondas casi igual pero lanzan pulsos controlados de microondas de esta manera se puede conseguir enseguida que una fuerza atacante se retire cuando empieza a sentir que la piel les está ardiendo algo bueno que tienen las armas de microondas es que no es necesario matar a las personas en los países donde hay guerra no es siempre fácil distinguir a las fuerzas de oposición de los civiles si se utilizan armas de energía dirigida similares a los inofensivos apuntadores rojos de láser o a los escáneres de los supermercados los militares pueden detener a sus enemigos sin causarles heridas permanentes en Somalia había milicianos que no llevaban uniforme iban mezclados con civiles era casi imposible saber quien era que lo hacían para disparar con impunidad contra los soldados norteamericanos en situaciones así es muy conveniente contar con armas que puedan dispersar al enemigo sin necesidad de matar civiles que es lo que no se quiere hacer obviamente si lo que se quiere es disuadir al oponente en lugar de matarle entonces estas son las armas ideales conforme vamos avanzando hacia un mundo más civilizado y se muestran más imágenes de las guerras van quedando atrás los días de las carnicerías masivas como aquellos de la primera guerra mundial desde un punto de vista político esos días ya han pasado por eso debemos contar con armas para hacer la guerra de una manera más civilizada si es que es apropiado decir eso serán estas nuevas armas más civilizadas que las convencionales los efectos a largo plazo de las bombas nucleares no fueron considerados en su momento ni llegaron a conocerse del todo todas las armas tienen consecuencias no deseadas e inesperadas para comprobarlos lo hay que fijarse en el armamento nuclear pensemos en el síndrome de la guerra del golfo ahora se cree que se originó debido a la exposición a productos químicos unos productos que pueden haber sido utilizados también en la última guerra no estamos muy seguros de esa relación pero se sabe que afectaron a los veteranos de otras contiendas y no han recibido compensación económica del gobierno puede que el gobierno sepa más que nosotros acerca de los efectos potenciales de esos sistemas sobre la salud sabemos que la fuerza aérea dispone de un laboratorio de sistemas humanos en el que se investiga lo que esas armas pueden hacer a las personas sus investigaciones no se han publicado teóricamente esas armas han sido construidas para afectar la electrónica sin dañar a las personas pero pasarán años antes de conocer las consecuencias que esas armas puedan tener sobre la salud de los seres humanos estas armas trabajan dirigiendo la energía es como si se pudiera controlar el rayo cuando se dio la explosión de Bell Island en la casa de los Beckford fue difícil asegurar si el misterioso fenómeno tuvo repercusiones para las personas los vecinos dicen que Susie Beckford no fue la misma desde aquel día puede ser una coincidencia pero murió cuatro meses después la causa de su muerte fue un fallo del corazón se dice que esas armas son más humanas porque atacan a la tecnología a los ordenadores en lugar de a las personas el VMAD afecta a las personas aunque de una manera inofensiva si bien esa es una cuestión engañosa pues esas mismas armas pueden freír nuestros ordenadores y el problema de proteger al propio armamento contra los impulsos electromagnéticos es algo que todavía no ha sido resuelto y es posible que no se pueda resolver nunca debido a su supremacía tecnológica el ejército norteamericano es el más susceptible a esas innovaciones tecnológicas por eso otros países que saben que no podrán derrotarle abiertamente están interesados en desarrollar esa clase de armas porque creen que les ayudarán a equilibrar la balanza militar en cada generación y en cada guerra vemos que surgen nuevas y mejoradas formas de matar la bomba atómica en la segunda guerra mundial el napal durante la guerra de vietnam las bombas inteligentes en la operación tormenta del desierto en la actualidad de estados unidos está preparado para asombrar al mundo con una amplia gama de nuevas y poderosas armas otros países también se apuntan a esta nueva carrera de armamento electrónico no conozco quien pueda tener armamento electromagnético como el que estamos desarrollando en estados unidos puede que china y rusia que disponen de una tecnología militar muy avanzada china por ejemplo está en la vanguardia de la tecnología láser creo que estos son los tres países que pueden desarrollar esta tecnología puede que india sea también capaz de hacerlo debido a que este armamento es tan reciente no está controlado por los tratados referidos a armas convencionales estados unidos planea construir un escudo de defensa contra misiles en el norte de canadá con el objeto de derribar cualquier misil balístico hostil conducirá esta medida al despliegue de armas electromagnéticas en el espacio y liberará fuerzas demasiado poderosas para ser controladas estaba interesado en el acta de preservación del espacio cuando me enteré de que nuestra administración en washington se estaba ocupando de un programa llamado visión 2020 es un programa para que los estados unidos dominen el mundo desde el espacio exterior yo amo a mi país y me gusta decir que somos los primeros pero no necesitamos ser el número uno en armamento espacial el departamento de defensa dispone de un centro de trabajo en Alaska que investiga los efectos de las frecuencias electromagnéticas en la ionosfera ese centro que se llama ARP ha suscitado preocupación entre muchas personas acerca de cómo serán empleados sus descubrimientos por ejemplo sabemos que si ciertos impulsos de energía son dirigidos hacia la ionosfera pueden causar un gran efecto ¿cuáles son los efectos negativos que quedan por conocer? ¿dañarán los impulsos electromagnéticos la ionosfera y destruirán uno de los escudos protectores de la tierra de la misma manera que la polución destruye la capa de ozono? algunas personas se preocupan porque se interfiera con la ionosfera creo que esto requiere una profunda investigación porque mientras dirigimos nuestra atención hacia algo que potencialmente serviría para defendernos 6.000 cabezas nucleares están dirigidas contra nosotros esperando su oportunidad pero si se quiere construir esa antena tan grande entonces hay que tener en cuenta los efectos secundarios un arma puede usarse como protección como disuasión pero también puede usarse para agredir al igual que los científicos del proyecto Manhattan al final no somos responsables de cómo se usan estos ingenios la decisión la toman los políticos las personas involucradas en el desarrollo de estos sistemas son principalmente científicos vocacionales las decisiones que se tomen acerca de esos ingenios las tomarán los militares y los políticos existen varias actas de los estados unidos y de la onu que tratan de la preservación del espacio para que no se usen plataformas nucleares pero no creo que se haya hablado mucho acerca de situar plataformas no nucleares en el espacio como nuestra decisión de abandonar el tratado antimisiles balísticos demuestra claramente cuando desarrollemos una tecnología que creamos válida para defender los estados unidos hay que olvidarse de los tratados tenemos que defendernos cambiaremos los tratados para que sean consecuentes con lo que nos ofrece la tecnología actual eso es lo que ocurrirá desde los acontecimientos del 11 de septiembre la opinión pública de la nación ha cambiado y ha cambiado hacia un punto de vista promilitar ahora se aceptan riesgos que hace un par de años no se aceptarían en estos momentos la gente está dispuesta a cambiar libertades personales por seguridad usando nuevas tecnologías que pueden tener repercusiones desconocidas la energía dirigida podría tener consecuencias terribles esta poderosa tecnología podría ser usada para calentar la ionosfera y convertir el clima en un arma de guerra imaginemos que se utilizaran inundaciones para destruir una ciudad o un tornado para aniquilar un ejército en el desierto los militares han empleado mucho tiempo para modificar el clima en el campo de batalla mucha gente no sabe que Estados Unidos firmó tratados con la antigua unión soviética y con otros 60 países a mediados de los años 70 en los que se acordó no utilizar la geofísica como arma los tratados solamente permitían hacerlo dentro de los límites nacionales pero la realidad es que no se puede acotar el clima con barreras artificiales debemos empezar a preocuparnos cuando el gobierno estadounidense dice que se deberían cambiar los tratados de modificación del clima que pesadilla podría desatarse si avanzamos en esa dirección aunque tendemos a pensar en armas dentro del contexto bélico la policía y los militares han utilizado con frecuencia pulverizaciones de pimienta gas hilarante y cañones de agua para controlar revueltas ¿se volverán ahora las armas de microondas contra los ciudadanos? ¿serán usadas siempre de manera no mortífera? en teoría se puede producir una sensación de gran incomodidad sin causar un daño permanente esa es la cuestión una muy seria la siguiente cuestión es si se abandona este uso de la nueva arma para utilizarla como arma de muerte eso es algo a lo que debemos enfrentarnos la última vez que se usó el fuego para controlar a la gente fue en la edad media se les quemaba en la hoguera después se dieron cuenta de que era algo inhumano y ahora hemos vuelto a lo mismo si hay algo que hemos aprendido con el desarrollo de las armas nucleares hace 60 años es que los gobiernos tienden a hacer que esos ingenios sean cuanto más potentes mejor se confía en que nunca serán usados en que servirán como disuasión nadie se extraña de que los gobiernos traten de hacer ingenios cada vez más potentes esto es especulación pero no sabemos en qué momento decidirán desarrollar otro ingenio que incapacite los sistemas de comunicaciones y los electrónicos que inutilice todo lo que contenga un chip coches, tozadores neveras, televisiones y finalmente una ciudad entera si uno de esos impulsos electromagnéticos alcanza una ciudad todos los aparatos electrónicos caseros dejarán de funcionar serán totalmente destruidos volveríamos al siglo XIX en esa sociedad no tendríamos neveras, lavavajillas ni microondas tampoco vamos a decir un microondas tampoco móviles teléfonos ninguna forma de comunicación y sin comunicación todo sería un caos habría pánico en las calles me refiero al control de masas habría un caos total sabemos que los fabricantes de armas continuarán perfeccionando el armamento electromagnético pero no sabemos pero no sabemos qué efecto tendrá en el medio ambiente o en las personas nos traerá el futuro más incidentes como el de Bell Island masivas explosiones de energía que siguen sin ser explicadas ¿qué ocurrió realmente en aquella pequeña isla en 1978? muchos creen que fue el resultado de un experimento militar fallido ¿qué hacían allí un general soviético y los científicos de los álamos? una teoría muy popular era que los soviéticos trataban de dirigir una señal electromagnética hacia Cuba pero fue atraída hacia tierra por los depósitos de mineral de hierro y los kilómetros de tuberías de cobre subterráneas de Bell Island que actuaron como un gigantesco imán otros dicen que fue una poderosa llamarada solar y hay quien dice que fue un rayo caído del cielo nunca sabremos lo que ocurrió realmente en Bell Island si el rayo fue un fenómeno natural o el efecto de un arma pero lo que sí sabemos es que el nuevo armamento tratará de imitar la explosión de Bell Island ¿qué ocurriría si aquello tuviera lugar no en la tranquila Bell Island sino en Toronto o Nueva York? ¿qué daño hubiera causado en una ciudad densamente poblada? creo que cuando hay vidas humanas involucradas debemos participar en la discusión las personas deben contar en un debate sobre sistemas armamentísticos que pueden cambiar la forma de hacer la guerra en las democracias particularmente en las que son fuertes y pueden controlar las fuerzas militares del planeta debe haber ciudadanos posibles afectados que participen en los debates pero esos debates no se están produciendo no se conocen los efectos que el uso de estas armas pudiera producir a largo plazo especialmente tratándose de un arma que utiliza intensas ráfagas de radiación de radiación electromagnética para el mundo en los debates